Muchas gracias a Susana y a Laura por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo ideas, compartiendo recuerdos, compartiendo cosas que al final es de lo que se trata. Mi presentación hoy se titula Integración o Exclusión, evidentemente dentro de la línea que nos había marcado, los relatos historiográficos frente a la materialidad de la arquitectura medieval. Y voy a hablar un poco de la interpretación del pasado andalusí en el marco de la historiografía como una cuestión de gran complejidad que revela las difíciles intersecciones entre la escritura de la historia, de la historia del arte y la construcción de identidades múltiples que pueden ser locales, nacionales o supranacionales, como puede ser una determinada idea de Europa. Desde el siglo XVI hasta hoy distintos discursos complementarios, contradictorios o simplemente divergentes han tratado de establecer ideológicamente la posición del andalusí en la historia nacional y por ende la posición del arte andalusí dentro de la historia del arte español, que es el tema que hoy nos ha reunido. Y esta fue una cuestión que preocupó largamente a Juan Carlos, como todos aquí sabemos, y que a su vez impactó mi forma de mirar, de concebir la historia del arte y que es algo que ha marcado muchas de mis propias investigaciones. La historiografía, como Juan Carlos reivindicaba continuamente y como Emilio nos ha presentado ahora, es una lente interesada a través de la cual miramos. Una lente que en su afán de enfocar y aclarar nuestra visión termina distorsionando nuestra mirada. El título de esta jornada, ejercicios de inclusión y olvido, que era una expresión también tan de Juan Carlos, hace énfasis en esta cuestión. La interpretación del pasado andalusí ha sido frecuentemente un ejercicio, un ejercicio escolar, un ejercicio retórico, si se quiere, que dice más del momento en el que se ha realizado que sobre el pasado que pretende estudiar. Y sobre esto también nos ha hablado Emilio. Estos ejercicios, además, crearon paradigmas historiográficos en conflicto, otro término bien conocido por todos nosotros, que preocuparon a Juan Carlos desde su tesis doctoral hasta sus últimas publicaciones. Y en su tesis se preguntaba por qué considerábamos el siglo XIV un siglo de crisis arquitectónica, cuando era el momento de construcción de la Alhambra, cuando era el momento de construcción del Alcázar de Sevilla. Y en la última publicación de Repensando el Cánon, planteaba el largo recorrido de formas, espacios y mensajes que también hemos visto antes que no tienen por qué viajar juntas. Entre estos dos puntos, el análisis de la inclusión y la exclusión del paisaje histórico monumental andalusí, desde la reinteriorización artística de la corona de Castilla en el siglo XIV hasta los paradigmas historiográficos del siglo XIX o la arquitectura de principios del siglo XX, jalonan gran parte de sus trabajos. Pero Juan Carlos no sólo analizó estos mecanismos de inclusión y exclusión con una gran brillantez y una gran sensibilidad. Su altura intelectual yo creo que le permitió ir más lejos. Y con su análisis pudo hacer tres cosas que, desde mi punto de vista, son las que pueden hacer los maestros y que están íntimamente conectadas entre sí. La primera es integrar sus preocupaciones en la formación de nuevas generaciones. Con mucha pasión, pero también con mucha sensibilidad, con mucha generosidad, con mucha empatía, que también era una palabra que utilizaba mucho, que le permitía ser muy vocal en sus creencias, muy apasionado en sus creencias, pero a la vez también dejar mucho espacio para exploraciones alternativas por parte de los que vamos detrás. La segunda es que no sólo realizó una crítica historiográfica, no sólo deconstruyó teorías o analizó los mecanismos de inclusión y exclusión de Al-Andalus en las narrativas, sino que también propuso interpretaciones alternativas, como pueden ser las reflexiones sobre el lenguaje islámico internacional y el papel de los mucárabes en todo el Mediterráneo. Y eso no está al alcance de todos. Mirar hacia atrás y analizar críticamente los discursos sobre el pasado que nos han precedido es una tarea para la que Alfin y Alcarbó nos forman como historiadores. Pero mirar hacia adelante y proponer visiones alternativas y originales que no necesariamente dependan de esos discursos, ni siquiera por reacción, requiere de algo más. No en vano, Juan Carlos fue un gran defensor de la idea de fama frente a la memoria como clave interpretativa de la Edad Media Castellana. La memoria mira hacia atrás y la fama hacia adelante, y él tenía claro cuál de las dos le interesaba más. Como decía Jorge Manrique, la fama es pervivencia, la memoria recuerde consuelo. Por último, el tercer elemento que quiero destacar, dependiente de los dos anteriores, es que Juan Carlos abrió también numerosas vías de exploración. Puso las bases para nuevas miradas, algunas más firmes, otras apuntadas, otras simplemente intuidas, pero que han dejado un enorme legado para quien quiera seguir esa senda de investigación. Y partiendo de alguna de esas bases, quiero centrar mi presentación de hoy. Concretamente, quiero destacar tres ideas claves de sus interpretaciones que a mí, de una manera absolutamente personal y subjetiva, me parecen fundamentales para reflexionar sobre los problemas historiográficos del arte andalusí, que es lo que quiero hacer a continuación. Y estas tres ideas claves son genealogías, gradaciones y materialidad. La primera cuestión que quiero rescatar es el rechazo de Juan Carlos a la historia del arte genealógica. Esa historia del arte empeñada en separar, categorizar y realizar interminables taxonomías que remonten elementos estilísticos a un indudable origen que lo definirá por siempre, independientemente del tiempo o de los procesos de adaptación por los que esos elementos hayan pasado. Por utilizar sus propias palabras, ¿no distorsionamos continuamente la visión de la realidad al empeñarnos en elaborar eruditos árboles genealógicos y buscar los remotos orígenes de un determinado elemento? La genealogía no solo distorsiona la realidad, también supone un mecanismo básico en los procesos de exclusión e inclusión de Al-Andalus ya desde el siglo XVI, que es sino un estatuto de limpieza de sangre. Es un proceso genealógico que ratifica la pertenencia a un grupo exclusivo, con acceso a unos determinados privilegios y que se construye mediante la exclusión de otro grupo, definido irremediablemente por sus orígenes, que tiñen su presente con una identidad religiosa que no necesariamente comparte. En el caso de la historiografía contemporánea, la presencia de un remoto antepasado andalusí ha contribuido a excluir una obra de su propio contexto, a etiquetarla en un grupo distintivo, el de lo mudéjar, definido desde sus orígenes como un arte bastardo, como un arte impuro. Un arte que quizá ha podido ser valorado, reivindicado o explotado turísticamente, pero siempre desde la exclusión y desde el excepcionalismo. Por eso el mudéjar nunca pudo convertirse en el arte canónico hispánico, a pesar de las pretensiones de intelectuales e instituciones durante la segunda mitad del siglo XIX. Y sobre esto no voy a insistir porque ya es muy conocido, pero creo que es un punto necesario de reflexión. La genealogía, en su proyección de un pasado minoso hacia el presente, aplana la cronología. Por eso, aunque la taxonomía ha sido una de las herramientas clásicas en la construcción de la disciplina de la historia del arte, es profundamente contradictoria con el fin que pretende servir, puesto que en realidad elimina la historicidad. Esto me lleva a la segunda cuestión, y es que Juan Carlos fue fundamental a la hora de abrir el campo hacia las posibilidades de distintos modos y grados de recepción. Incidió en los procesos y no tanto en los resultados de los mismos, y por eso pudo señalar matices en el panorama de los siglos XIII, XIV y XV. La recuperación de la temporalidad de Al-Ándalus resulta fundamental para su reinserción en la historia, desde el siglo XVIII hasta la historiografía más reciente, y sobre esto tampoco voy a incidir aquí. Pero sobre todo, la incidencia en procesos, en temporalidades múltiples y en grados y en matices ha abierto puertas que permiten reflexionar sobre la potencial ambigüedad de los monumentos, las contradicciones interpretativas que generan y las posibilidades que tienen de materializar expectativas e identidades múltiples y cambiantes a lo largo del tiempo. En gran medida, esta potencial ambigüedad de los monumentos viene dada por su materialidad, que es el tercer elemento que quería traer a colación. La presencia física de los monumentos en un paisaje específico, los usos diarios de esos monumentos, sus significados para las audiencias locales o su interpretación a lo largo del tiempo por parte de viajeros, intelectuales u orientalistas divergieron, pero al mismo tiempo también muchas veces se superpusieron. Edificios prominentes como la Alhambra o pequeños recordatorios como la mezquita de Babalmardum en Toledo, fueron parte de la vida cotidiana de la gente desde la Edad Media hasta hoy. Crearon sentimientos de pertenencia y mediaron la memoria del pasado con una inmediatez y unas posibilidades diversas a los discursos teóricos. La materialidad de los monumentos, su presencia física, hace que los limpios discursos historiográficos de inclusión y exclusión del Andalus, basados en visiones reduccionistas de la historia, se compliquen y pierdan su nitidez. Y eso precisamente es lo que quería presentar hoy. Como a lo largo de los siglos XIX y XX, aunque sobre todo me centraré en finales del XIX y principios del XX, unos relatos historiográficos que pretendían domesticar, y aquí estoy utilizando las palabras de Juan Carlos otra vez, el pasado andalusí, chocaron permanentemente con el patrimonio construido. Y cómo este choque terminó aislando en gran medida la historia del arte de los grandes debates sobre el papel de Al-Andalus en la historia de España. Simplificando enormemente un panorama muy bien conocido para todos los presentes aquí, en estos grandes debates sobre el papel de Al-Andalus, podemos identificar dos paradigmas historiográficos que se popularizaron durante el siglo XIX, aunque tienen raíces más profundas, que trataron de negociar la presencia islámica en la península ibérica dentro del desarrollo de una identidad nacional moderna. El excluyente y el incluyente, o el exclusivo y el inclusivo. El primero, el exclusivo, el excluyente, correspondería al paradigma de la reconquista, que identifica a España con una nación católica y que establece una filiación visigoda y romana. En este paradigma, Al-Andalus se presenta como una anomalía, el resultado de una invasión de una potencia extraña a la que se puso fin en 1492. Este paradigma, desarrollado sobre todo desde el campo de la historia, construye una identidad española en total oposición al Andalus, percibido como un otro inasimilable. El segundo paradigma sería el paradigma integrador, desarrollado mayoritariamente en el campo del arabismo y no tanto de la historia, y que buscaba el encaje de Al-Andalus en la historia nacional. Se ha señalado frecuentemente la tendencia culturalista de los inicios de la disciplina del arabismo en España y su menor orientación hacia las agendas coloniales, que evidentemente también existieron que sus colegas europeos. Este paradigma integrador propulsó la idea de un arte hispano-musulmán, de una cultura hispano-musulmana, en la que lo hispano se anteponía a lo musulmán. Así se incluía Al-Andalus en la construcción nacionalista, pero a fuerza de promover otra exclusión, otro desgajamiento, el de Al-Andalus de su contexto islámico y mediterráneo, que quedaba desdibujado frente a las ideas sobre las cualidades propias de un Al-Andalus español. Ambos paradigmas han sido muy bien estudiados. Ambos además fueron compartidos por liberales y conservadores en el siglo XIX y ambos participaron del proceso de construcción de la idea de nación española. El régimen franquista se sirvió de los dos, aunque de uno mucho más que de otro, evidentemente, y ambos fueron utilizados también de forma ambigua por los mismos autores, como es el caso de Sánchez Albornoz, que creó complejas construcciones retóricas que intentaban reconciliar ambas posturas o que intentaban beber de ambas posturas. El problema surgió cuando estas construcciones epistemológicas, muy sutiles en su argumentación, que permitían encajar ideas claramente opuestas, no funcionaban al enfrentarse a la materialidad de los monumentos, de los monumentos conservados, de la historia del arte, como de la arqueología, pero aquí me centraré sobre todo en la historia del arte. Y la historia del arte lo intentó, lo intentó de verdad, Amador de los Ríos lo intentó con la acuñación del término mudéjar. El término mudéjar claramente bebía de los despates y aproximaciones de arabistas e historiadores, pero no terminaba de encajar en ninguno de los dos paradigmas, ni en el de un arte a espaldas de Al-Ándalus por completo, ni en el de una esencia nacional de la arquitectura meramente barnizada por lo andalusí. El mudéjar, como arte cristiano y según Amador de los Ríos, reflejo de la grande era de la reconquista, se situaba ideológicamente cercano al paradigma excluyente, pero la materialidad de los monumentos que se pretendían glorificar los situaban al otro lado de la frontera, alineados en sus formas con la idea del esplendor del arte hispano-musulmán, y por tanto quedaban condenados por la falta de su pureza de sangre en su genealogía formal. Esto no solo condenó el mudéjar al fracaso epistemológico, sino que impidió que se integrara en los debates entre historiadores y arabistas, porque no terminaba en realidad de encajar en ninguno de los dos campos, condenándolo al ostracismo disciplinar durante todo el siglo XX. Y sobre esto ya he hablado en otras ocasiones y no me quiero alargar. Lo que quería presentar es, en esta discusión, en estos desencajes, en estos problemas de historia y materialidad, qué sucedió con el arte andalusí. Y es que veinte años antes de la publicación de Amador de los Ríos, Gallangos, considerado uno de los padres del abarabismo español, había publicado en la Penny Enciclopedia su entrada titulada Moorish Architecture, que junto a sus traducciones de las inscripciones de la Alhambra en los volúmenes de planos elevaciones y su introducción sobre el reino histórico, sobre el reino de Granada, en la obra de Owen Jones, supusieron la entrada de la historiografía del arte de Alhambra en la historiografía española. Su labor, la labor de Gallangos con las fuentes árabes, su interés por publicar distintas historias de las dinastías andalusíes y sus visitas arqueológicas a Medina Zara y otros lugares, revelaban muy bien el cambio que se estaba produciendo entre los intelectuales españoles de esa época, cada vez más interesados en la historia de Alhambra y sus vestigios artísticos. No obstante, tras la muerte de Gallangos, sus discípulos fundamentalmente abandonarían el interés por el arte y se centrarían en otros aspectos de la historia política y cultural. El estudio del arte quedaría restringido a la Real Academia de Bellas Artes y publicaciones como Monumentos Arquitectónicos de España o el Boletín Español de Arquitectura revelan el renovado interés por parte de amplios círculos de la sociedad en Alhambra. En el centro de estas publicaciones además estaba un grupo de intelectuales como Amador de los Ríos, como Manuel de Asas y Ereño, que fueron los que dieron origen al término de arte mudéjar y que poco a poco se centrarían en el estudio del legado islámico. Un término legado que ha marcado el devenir de la historia del arte, que supone una forma de acercarse al pasado andalusí, pero que en realidad también lo desmaterializa. No se trata tanto de analizar el pasado sino su huella, es decir, definir su ausencia o manifestar su ausencia y a la vez intentar estudiar su impacto y su carácter conformador en el horizonte estético hispano. Por otra parte, otros pensadores, como el yerno de Gallangos, Juan Facundo Riaño, se dedicaron de lleno al estudio de la arquitectura islámica y muy especialmente de la Alhambra, verdadero monumento aglutinador de los esfuerzos histórico-artísticos de este momento. Riaño abogó por el estudio de la arquitectura islámica como una tradición independiente, propia, con su propia evolución y sus propias cronologías. Marcaría así el inicio de una historiografía del arte y de la arquitectura islámica en España, pero que desde el inicio estuvo algo separada de las instituciones que gestionaban los discursos histórico-artísticos que terminaron o tendieron a centrarse más en la cuestión del mudéjar. Y desde luego surgió también o se desarrolló separada de las prácticas restauradoras y de la teoría arquitectónica coetánea que se interesó por el eclecticismo. El discurso histórico-artístico de Juan Facundo Riaño fue solo una de las conceptualizaciones posibles de los monumentos andalusíes. Y aunque hoy podamos trazar hasta él los estudios científicos sobre arte islámico, no quiere decir que su visión fuera única, ni la más aceptada, ni la más difundida, ni siquiera considerada la más auténtica. Las restauraciones de Rafael Contreras y su enorme éxito lo corroboran. Su intervención ornamental en la Alhambra debe ser interpretada en el contexto de una clara falta de estudios sobre el monumento o sobre la arquitectura islámica, pero también fruto de las expectativas de distintos actores sobre el monumento. Desde la reina Isabel II, que le había encargado la tarea de restaurar la Alhambra junto a la de construir su salón árabe en el Palacio de Aranjuez, tras recibir una maqueta de la Alhambra del propio Contreras, hasta la propia población local de Granada, pasando por los viajeros románticos que, siguiendo los pasos de Irving, visitaban el monumento. La posición de la reina Isabel me resulta muy ilustrativa de las potenciales ambigüedades encarnadas por estos monumentos. Cuando nombró a Contreras como restauradora adornista, le indicó que debía restaurar la Alhambra, y cito, con la forma exacta que tenía en el tiempo de la conquista, cuando los reyes católicos ondearon el estandarte de la cruz. La Alhambra parece así, por tanto, como un botín de guerra, como un elemento de reconquista en el siglo XIX. Pero el gusto de Isabel II por las maquetas de Contreras, su encargo del gabinete del Palacio de Aranjuez y sus expectativas sobre las propias labores de Contreras en la Alhambra muestran una clara disonancia entre moda, apreciación estética y discursos nacionalistas históricos que no terminaban de encajar. Contreras entendió la tarea que se le encomendaba. Y a pesar de llevar a cabo intervenciones muy problemáticas, como las cupulillas policromadas del Palacio de los Leones, sobre las que ahora volveremos, que fueron muy apreciadas por los visitantes y que podían disfrutar de una versión reorientalizada de la Alhambra, pero que además también se integraron en el corazón de la identidad visual de la ciudad. Y como decía, ahora volveré sobre eso. Pero me interesa destacar que la intervención material de Contreras en la Alhambra contrastaba de forma muy aguda con su producción escrita. En su estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba, Contreras defendía, y voy a tomar un momento para que podamos apreciar la ironía, defendía que para apreciar los restos de estos monumentos debían ser analizados según su propio paradigma, eliminando cualquier tipo de fantasía oriental. De hecho, aboga por un estudio racional de la Alhambra basado en el estudio de su geometría y de sus plantas. Nada más distinto que las intervenciones que realmente acometió en la Alhambra. La Alhambra, a finales del siglo XIX, muestra cómo los discursos teóricos sobre restauración, ideas de identidad nacional y gestión monumental encajaban perfectamente con los debates de arabistas e historiadores de la época. Sin embargo, las prácticas materiales, los ejercicios de restauración, la apreciación estética y el desarrollo de identidades visuales, tanto a nivel nacional como local, habían tomado un camino divergente. A ello se añadirían las cuestiones económicas, la venta de souvenirs, de fotografías, de maquetas, y desde 1911 la corona además reguló las entradas al monumento e introdujo el pago de entradas. La crisis que se anunciaba en estas fisuras que surgían entre las distintas interpretaciones y las distintas percepciones de la Alhambra, estallarían en época de Torres Balbás, que se hizo cargo del monumento a partir de 1927, cuyas intervenciones cambiarían la imagen de la Alhambra. Me quedan cinco minutos. Para turistas y locales, pero también para historiadores y arquitectos. Y me interesa centrarme en la controversia muy conocida del desmonte de los cupulines de leones. Para turistas y granadinos, estos cupulines representaban la genuina Alhambra, reproducida en un sinfín de litrografías, de souvenirs fotográficos o reproducciones en yeso. El pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas en 1910 lo utilizaba para proyectar una determinada imagen de España en esa escena internacional. El Hotel Palas de Granada también reutilizaría esa misma imagen del cupulín. Torres Balbás no solo desmontó los cupulines, sino que en aras de recuperar espacios originales de la Alhambra, demolió otros núcleos del alambrismo cultural de la ciudad, como ya ha estudiado González Alcantuz, el Hotel Siete Suelos y la taberna de Antonio Barrios el Polinario. La población granadina se sintió ultrajada. Sus memorias y su imagen del monumento, de su monumento de referencia, sus espacios de performatividad de una determinada identidad local y sus memorias habían sido atacadas para descubrir un monumento islámico que ya no reconocían como el suyo. Los ejercicios de inclusión y exclusión funcionan a muchos niveles y los sentimientos de pertenencia generados por los edificios cambiantes y que no tienen por qué regirse por la lógica académica son fundamentales. La Alhambra fue un espacio de identificación nacional en las exposiciones universales, uno de los primeros edificios de uso turístico, un espacio de identidad local y un edificio de representación de la corona. Todo ello revelando tensiones entre su estética, su materialidad y las interpretaciones teóricas que se pretendían hacer de él. En ese sentido, y con esto ya quiero terminar, es muy interesante la evolución del Museo de la Alhambra. Desde antes de la llegada de Torres Balbás hubo un primer proyecto de abrir un museo con las piezas de la Alhambra llamado, muy interesantemente, Museo Arábigo Español, que finalmente abrió en los años 60 llamado Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán, siguiendo la retórica inclusiva pero esencialista de los arabistas. Lo que es interesante es que este gremio, el gremio de los arabistas, abandonaría definitivamente la terminología de lo hispano-musulmán y esa retórica en los años 80, cuando el Museo de la Alhambra fue remodelado y abrió con un nombre más neutro, que es el que tiene hoy Museo de la Alhambra. Lo que es interesante es que los arabistas abandonaron esa terminología, pero los historiadores del arte se mantuvieron en ella durante mucho tiempo. Con el Museo de la Alhambra lo que se demuestra es que a partir de los años 80, la Alhambra del siglo XX, la Alhambra ya no tenía necesidad de reivindicarse en el espacio del pasado hispano, pues había encontrado un lugar propio, un lugar que no está al margen de los debates, un lugar en el que intereses económicos, políticos, construcciones nacionalistas y dinámicas de identificación local o internacional, bajo este paraguas a veces del cosmopolitismo, chocan muchas veces con los paradigmas académicos, en numerosas ocasiones mucho más reductores. En cualquier caso, la Alhambra tenía su lugar propio, pero ¿qué pasa con el resto de los monumentos andalusíes? Gracias.